El mundo de y social también es parte de nuestro show porque a la gente le gusta y eso es lo que hacemos. Con placer a nuestros amigos televidentes y amigas que les encanta el chisme. Hayley Méndez está con nosotros como siempre para traer informaciones del mundo, del espectáculo. Hayley me acaba de decir que él va a poner fotos de antes y después de gente conocida de la farándula. Yo no quisiera que a alguien se le ocurra poner en televisión mi primera cédula, la cédula de menor. No puedo con esa fotografía. Yo espero que de verdad, porque a uno lo pone, mire, se la pasa duro. Tengo la coronita de angelito. Ay, qué lindo. Para que puedan confiar en mí por lo menos hoy. Qué lindo, pero yo no te voy a enseñar mi foto. Yo la tengo guardada. En ese tiempo no se hacía digital. Top secret. Bueno, hoy vamos a hablar de los delantes y el después de algunos famosos, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, hablando internacionalmente, vamos a hablar de Shakira. Ay, Dios, que Shakira es tan rubia, negra, risa. Rojo, se ha puesto el cabello rojo, delgado, un poco gordita y vamos a estar ya desarrollando este tema de ella. Pero Shakira hay que verla antes de estar embarazada, antes de ser madre y después de ser madre, sería eso. Antes, en sus inicios de carrera, en todo, en el mismo transcurso del mismo que fue cambiando y el después, o sea, ahora en la actualidad. Ok. Bean Diesel Angelina Julia Ben Affleck Bruce Willis Cameron Diaz Charlie Chin Dakota Finan Dakota Finan Drew Barrymore Dawine Johnson Halle Berry Jennifer Aniston Jennifer Lawrence Johnny Diaz Sarah Jessica Parker Jessica Parker Si yo le pudiera ver la cara a todos ustedes viendo estos antes y después de figuras nacionales e internacionales famosos y famosas en E-Social, Gilly, pero de verdad, de verdad, de verdad. Y las que faltan. Y las que faltan aún, así que, si usted se quedó con la ansia, espero, bueno, pues, una actualización de este segmento antes y después de famosos tanto a nivel nacional como a nivel nacional. Segunda parte, tercera parte, quinta parte. Hay muchísimo material en este segmento, así que no se pierdan lo que viene por ahí. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en Isocial porque esto también es parte de Íntimamente.